bienvenidos a la secta lleva al congreso europeo de cardiología 2023 que se está celebrando actualmente en ámsterdam os presento los resultados del estudio orion 8 que busca evaluar la eficacia y seguridad a largo plazo de inclicirán administrado bianualmente en pacientes con alto riesgo cardiovascular el inclicirán interfiere en la síntesis hepática de pcsk 9 reduciendo los niveles de colesterol ldl en aproximadamente un 50 por ciento la aprobación de inclicirán como hipolipemiante se basó en los estudios de desarrollo clínico fase 3 orion 9 10 y 11 que evaluaron la eficacia y seguridad de inclicirán frente al placebo en aproximadamente 3.600 pacientes el estudio orion 3 es la extensión abierta del estudio fase 2 orion 1 que demostró la eficacia en la reducción del ldl colesterol se mantenía a cuatro años sin eventos reseñables en cuanto a seguridad el estudio orion 8 es la extensión a largo plazo del seguimiento en 3.274 pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida o bien equivalente de riesgo o hipercolesterolemia familiar heterocigota que completaron el estudio fase 2 orion 3 o los fase 3 orion 9 10 y 11 el estudio orion 8 tiene como objetivo evaluar la eficacia seguridad y tolerabilidad del inclicirán a largo plazo en aquellos pacientes que aceptaron entrar en la fase de extensión tras completar los estudios orion 3 9 10 u 11 el endpoint primario es la proporción de pacientes en lograr los objetivos de ldl colesterol preespecificados así como la seguridad el endpoint secundario es el cambio porcentual en los niveles del ldl colesterol se incluyeron un total de 3.274 pacientes y el seguimiento adicional fue de tres años como podéis ver en la imagen en cuanto a las características basales destacar que un 83 por ciento de los pacientes presentaban enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida un 17 por ciento equivalentes de riesgo el ldl colesterol medio fue de 2,92 milimol por litro y el 93 por ciento de los pacientes recibían al menos un tratamiento hipolipemiante vía oral en cuanto a los resultados la exposición acumulada a inclicirán fue superior a 12.000 pacientes año la exposición más larga fue de 6,84 años y un cuarto de los pacientes estuvieron expuestos durante más de 4,75 años en lo que respecta al endpoint primario de eficacia el 78 por ciento de los pacientes lograron los objetivos de ldl colesterol preespecificados en cuanto a los endpoints secundarios la reducción porcentual en el ldl colesterol fue del 49 por ciento y fue consistente a lo largo del estudio como podéis ver en la gráfica en lo que respecta a la seguridad 9 por ciento de los pacientes presentaron eventos adversos relacionados con el fármaco predominando aquellos relacionados con el lugar de inyección el evento adverso emergente más frecuente fue la infección por COVID-19 ante la situación de pandemia durante el desarrollo del estudio 5 por ciento de los pacientes presentaron anticuerpos antifármaco durante el seguimiento sin embargo esto no tuvo una repercusión en la eficacia no hubo diferencias en la reducción del ldl colesterol en estos pacientes y tampoco en los eventos adversos como conclusiones teniendo en cuenta todo lo que hemos mencionado como podéis ver en la imagen el orion 8 que es el estudio de mayor tamaño realizado con inclicidad hasta la fecha proporciona evidencia adicional acerca de la eficacia de la seguridad y de la tolerabilidad de dicho fármaco a largo plazo en pacientes con alto riesgo cardiovascular y elevación del ldl colesterol muchas gracias y seguimos en la secte lleva un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo